Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a analizar las jugadas de Marc Gasol. Marc Gasol es uno de los jugadores más referentes en España. Es el hermano de Pau Gasol que la mayoría de vosotros le conoceréis. Marc Gasol actualmente juega en Los Ángeles Lakers junto a LeBron James y en el día de hoy vamos a analizar un poco las jugadas que hacen y qué tal está yendo en esta temporada. Empezamos con el vídeo. Bueno, empezamos este vídeo de las jugadas de Marc Gasol contra los Minnesota. Empezamos con esta jugada en el que Marc coge el rebote y nada más cogerlo da un pase largo a su compañero Kyle Kuzma que sale al contraataque para meter una canasta muy fácil de dos puntos. Lo vemos otra vez repetido como nada más coger el rebote Marc ya mira a su compañero y no duda en lanzarle el pase. Bueno, siguiente jugada y vemos como Kyle Kuzma le da un pase a Marc Gasol que él lo coge y hacen un mano a mano con el balón picado y después Marc hace un bloqueo y el rival se lo come y Kuzma se queda solo para meter una canasta de dos puntos. Vamos a verlo otra vez repetido como Marc hace un trabajo excelente y Kyle Kuzma ya ni hablar de su trabajo. Siguiente jugada y vemos como KCP finta ahí se queda sin bote y hace un tuya mía con Marc con puerta atrás incluida. Esta jugada no solo la hacen aquí sino que la hacen muchísimo en el que Marc recibe arriba y nada más recibir KCP hace una puerta atrás que el rival se la come y pueden hacer un 2 más 1 con falta de Juancho Hernán Gómez. Y hablando de Juancho Hernán Gómez si queréis ver un vídeo de Juancho Hernán Gómez analizándole aquí en el canal ponedmelo abajo en los comentarios y yo lo veré. Próxima jugada y vemos como Denis es ruda le da un pase a Marc y es la misma jugada que os he dicho antes le da un pase a Marc que está en la frontal y Marc la visión que tiene es espectacular y le da un balón picado imposible porque el defensor ya no se ha enterado de la puerta atrás y andan muy listos los dos jugadores. Y acaba con mano derecha Denis Estudo. Si queréis ver un vídeo dedicado solo a cómo hacer una buena puerta atrás y cómo usarla en un partido hacérmelo saber en los comentarios y dándole un like a este vídeo. Ahora sí que sí, seguimos con el vídeo en el que Marc Gasol recibe en la línea de tiro libre y aquí vemos como viene Lebron James y su defensor el número 23 no se entera y Lebron James castiga con un mate de los suyos imparable. Seguimos el vídeo con esta jugada en el poste de Marc que se levanta a una mano y termina con un 2 más 1. Tengo también pensado en hacer un vídeo con los cinco movimientos en el poste que a mí más me funcionan y si queréis verlo ya os digo solo hace falta que le deis a like y os suscribáis a mi canal. Bueno y ahora vamos con las estadísticas de Marc Gasol en este partido que contra el equipo de Ricky Rubio que analizamos en el anterior vídeo que os lo dejo por ahí arriba para que le echéis un vistazo. Vemos como 21 minutos jugados 12 puntazos 7 rebotes y 8 asistencias. Aquí cabe destacar las 8 asistencias que 3 de ellas hemos visto que han sido por las puertas atrás de sus compañeros y la verdad es que un buen trabajo en equipo que han hecho en este partido y ahora vamos con el siguiente. Bueno, ahora vamos a analizar otro vídeo suyo que jugó el mes pasado y bueno, vemos la primera jugada que ha recibido le da un pase a la bestia Lebron y para empezar mete un triple limpio perfecto. Seguimos con esta jugada en el que Lebron le da un pase y ahora van a hacer intentar hacer un alley-oop pero no le sale. Vemos como no le sale el Lebron se planta con dos pies y ahora se levanta otra vez para meter una canasta de dos puntos. Vemos ahora como Mark sale del bloqueo hace la continuación se queda solo pero ve que su defensor le va a hacer un tapón así que decide hacer un reverso y acabar con una canasta más fácil. Ahora vemos como Denis Esruda su compañero le da un pase y él se queda solo para hacer un aro pasado. Muy buena jugada vamos a repetirla esta es la anterior que vimos del reverso y ahora vemos como Denis Esruda le da un pase y el aro pasado ahí perfecto. Ahora vemos como aquí sale del bloqueo y ve a su compañero Kyle Kuzma solo en el triple y le da el balón. Entonces Kuzma le da otra vez el pase Mark le da a Anthony Davis afuera hacen un juego y ahora tiran de tres y Mark se hace con el rebote ofensivo que no es nada fácil y vemos como no es el único rebote ofensivo porque ahora de nuevo vuelve a coger otro este jugador es una bestia y ahora Anthony Davis finalmente acaba con una bomba en ganas. Ahora seguimos con el partido contra los Philadelphia 76ers que es el tercer partido que vamos a ver y el último ya. Vemos la primera jugada en la que Mark le da a Anthony Davis el balón para el poste bajo entonces Mark Gasol vemos como se va hacia abajo y su defensor va a hacer un 2 contra 1 ahí que lo puede hacer perfectamente pero yo no lo hubiera hecho porque no tiene sentido en el que como vemos ahora Mark Gasol se queda solo para meter una canasta en la que Joel Embiid hace un tapón ilegal y por eso ha contado como canasta pero vemos otra vez como Mark Gasol se va a hacer la jugada normal a su posición y de repente se da cuenta de que se queda solo porque Joel Embiid no ha hecho nada ahí en defensa. bueno vamos a la siguiente jugada en la que el jugador de los Philadelphia se mete hacia el aro y vemos como Mark no baja los brazos en ningún momento para no provocar la falta y Anthony Davis bueno en este caso LeBron James se queda con el rebote y ahora vemos como en el ataque van a hacer la maravillosa jugada que hemos visto en otros partidos en la que LeBron le da un pase a Mark Gasol en la frontal ya que no adivináis lo que va a hacer ahora pues sí una puerta atrás hace una puerta atrás perfecta para acabar en mate esta jugada es una bestia ningún equipo la puede parar hasta ahora no hemos visto a ningún equipo que la ha podido parar y vamos a seguir con el vídeo LeBron James recibe en 45 grados y Mark Gasol se ofrece aquí para recibir y ahora por segunda vez en este partido otra puerta atrás en que vemos como le agarra esto no es falta pero le agarra un poco aunque no sea falta para ganarle la posición y meter canasta él solo bueno vemos el resumen de estas jugadas con más detalle la primera puerta atrás que LeBron acaba en un mate bestial y ahora vemos otra vez aquí bueno en este caso tapa mi cámara da igual LeBron le gana la posición totalmente a Ben Simmons en este caso para acabar en un mate y reventar el aro y vemos aquí como no bajo los brazos solo al principio pero no les vuelve a bajar y eso en la mayoría de los árbitros no pitan falta esto es todo por hoy espero que os haya encantado este vídeo si es así hacérmelo saber con un buen like y dándole al botón de abajo de suscribirse y nos vemos en la próxima un saludo chau chau chau